La amenaza continúa vigente debido a la saturación de suelos y también el INSI BUME monitorea una onda del este que por el momento sigue la misma ruta de ETA. El INSI BUME ha informado que continúa el monitoreo de una onda del este que en este momento se ubica al sur de la República Dominicana y la cual se prevé se intensifique a depresión tropical durante los próximos dos o tres días. Su movimiento continúa lento hacia el oeste sobre el mar Caribe, por lo que se prevé que se incremente la lluvia hasta la siguiente semana. Es por ello que se recomienda tener siempre a la mano su paraguas. También indicaron que los suelos continúan saturados y que no se descartan la jares en la cadena volcánica, además de deslizamientos de tierra o inconvenientes en la red vial.